El país también nos prepara para el exterminio de todos, para el apocalipsis final. Nos está preparando para la guerra mundial. Porque el otro día titulaba así, portada del país, Europa se prepara ya para un escenario de guerra. ¿Qué quiere decir un escenario de guerra? Una guerra contra Rusia. ¿Qué quiere decir una guerra contra Rusia de la OTAN? Pues que todos nos vamos al garete. Eso es lo que quiere decir. Pero el país, de manera tan fría, en otro ejercicio de equilibrismo informativo, nos dice que nos vayamos preparando para la guerra. Luis de Jesús, ya lo decía Kapuscinski, aquel gran periodista polaco. Las guerras siempre empiezan con un cambio en el tono de los medios. La prensa corporativa europea y sus dueños ya están vendiendo vientos de guerra. Están deseosos de ver arder el mundo. Sí, hay una camada de politiqueros mediocres, irresponsables, que lejos de trabajar para apagar este fuego, lo alimentan. Entonces salta el más crono proponiendo mandar tropas en el terreno de Ucrania. Hay que decir que Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Ucrania no pertenece a la OTAN. Sin embargo, para los poderes imperialistas, Ucrania, por el presidente títere que tiene, es de ellos. Es de ellos. Y la jugada es que quieren meter a Ucrania en la OTAN. Para ello tienen que alimentar un monstruo. O sea, alimentar o crear. Alimentar no, crear un monstruo. Construir en el imaginario colectivo de la gente una amenaza. Una amenaza. ¿La amenaza quién es? Putin. O sea, hacen creer que Putin es una amenaza. Que el gobierno ruso es una amenaza para el resto de Europa Occidental. Que va a alterar y cambiar el modo de vida de las democracias occidentales. Democracia que no lo es. Porque pocas veces se le presta atención a los reclamos de los pueblos. Entonces, se está abocando, lejos de contribuir a enfriar esta guerra, llegar a un acuerdo, como se propuso, se violaron los acuerdos de Kiev. Por eso es que todavía estamos donde estamos. Pero encima se está alentando, y ya los medios de prensa, estos oligopolios mediáticos, estas corporaciones mediáticas, en vez de lo contrario, alimentan la idea de que Rusia, si triunfa en Ucrania, va a invadir el resto de Europa. De Europa Occidental, etc. Pero qué mediocres son. Pero qué infames son. Qué desvergonzados son. Entonces, están creando una situación que puede llegar a una histeria colectiva, porque nadie quiere eso. Nadie puede pensar, pero es que son tan mediocres estos políticos. Desde la Úrsula von der Leyen, está la burguesía en su máxima expresión, etc. El Borrell. O sea, todo está diseñado según las órdenes que recibe de la Casa Blanca, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, Europa parece una intelequia que no tiene poder de decisión ni de hacer nada sin la orden de Estados Unidos. Sin el beneplácito de Estados Unidos. Y hay personalidades importantes, incluso en los propios Estados Unidos, que están diciendo, cuidado, cuidado, que una guerra con Rusia nos vamos todos al gareteo. Hombre. Estamos hablando de una guerra nuclear. Y entonces hablan de más armas para... O sea, la debilidad también del presidente ucraniano. Ha hecho no sé cuántas giras por países desarrollados, sobre todo también Estados Unidos, por supuesto, pidiendo armas. Siempre pidiendo armas y pidiendo dinero. Y no sé cuántos 60 y no sé cuántos miles de millones de dólares en armas. Desde luego que eso es un negociazo, un gran negocio para el complejo militar e industrial de los Estados Unidos. Hay que atizar guerras. Esa maquinaria diabólica y criminal tiene que estar engrasada. Y para ello hay que crearla. Y hay que crear un enemigo. Y ahora el enemigo es Rusia. El enemigo es Putin. Lo que hay detrás de eso no nos lo explica. No tiene un valor para explicarlo a las personas, a los lectores de cada medio de prensa, cada oligopolio, ni tampoco por las redes. No lo explican para que la gente tenga la conciencia de lo que se está jugando. Y entonces tiene a Europa, tanto en el caso de Palestina como en el caso de lo que está en la guerra en Ucrania, hay una diferencia de tratamiento informativo, desinformativo, vamos a decir, de lo que está pasando en ese genocidio en Gaza y contra Palestina y la guerra en Ucrania.